qué va señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Juan Franco y hoy señores como dice ahí en el título creo que parece que le puse nuevo emprendimiento o nueva barbería no sé cómo le puse pero ahorita nos dirigimos hacia el centro de Carasucia a cortarnos el cabello porque miren ya lo ando largo bueno la vez pasada don Canecho decía de que el pelo se tiene que recortar en luna tierna o luna sazona en luna tierna no crece en luna sazona si crece entonces bueno yo no sé qué luna estamos ahorita pero vamos a cortar el pelo a mí me crece rápido el pelo quizás me lo corto siempre como en una sazona me imagino yo pero vamos a ir a cortarnos el pelo a una barbería que es nueva aquí en Carasucia fíjense que las barberías aquí en Carasucia no dan abasto porque a veces yo vuelvo mi amor a la que a mí me gusta ir y me he estado me ha llegado a estar hasta tres horas porque pues aquí no dan abasto la barbería quizás a muy poquita o no sé quizás yo voy donde va mucha gente pero pero hoy vamos a ir a una nueva barbería que han abierto yo se las voy a enseñar aquí en qué lado está pues es una nueva opción para cortarse el pelo para que pues si está llena una otra u otra u otra ustedes vayan a esa así que ahorita la vamos a ir a conocer yo también va a ser mi primera vez allí yendo a esa barbería está por la calle que se llama calle al comercio o también se le dice no no por la calle del comercio o también yendo para el parque de los palmitos así se llama así que le vamos a dar ahorita gente le vamos a dar pues sigo escondiéndome porque la gente quisiera saber con quién anda ahora porque estaba así mira luego le vamos a dar para la barbería yo ya tengo quizás como unos tres semanas quizás que no cortarme el pelo y siempre se me me como les digo siempre me quiere ser rápido el pelo no sé por qué me quieres el pelo de todas partes rápido de verdad que sí porque la de la barba usted ya está pensando en otro lado porque la de la barba me crece también rápido ahorita me la acabo de quitar cada dos días me la quito porque ya estamos calentos allí y se me mira feo entonces yo le digo a la alien que me la voy a dejar crecer toda así todita todita pues para que ya no cortármela pues porque ya me estoy aburrido de tanto cortármela pero bien ya vamos a llegar bueno señores ya estamos en el centro no tanto en el centro pero miren allá está la comercial el cristal justamente ahí es la casa blanca que miren aquí por aquí dice activación de los amigos miren allí está y la calle del comercio espérenme que me tapó eso esos carros vaya aquí está el anthony miren el famoso anthony y allá está la calle justamente ahí nos vamos a meter nosotros esa se llama la calle del comercio y se llama así porque pues ahí está el comercial el cristal entonces la calle de la comercial le dicen o la calle del comercio así que vamos a ir a entrar allá para podernos ir a cortar el peluque ahorita ustedes van a ver dónde me voy a meter miren aquí está la calle del comercio como les digo pongo vía y me tiro porque viene lejos de su carro aquí está miren ahí va R aquí vamos miren aquí está la callecita esta calle también le conocen como la calle para el parque de los palmitos donde está la iglesia de aguas vivas aquí compré la crema para las que me preguntaban ah sí la crema unos perritos unos perritos hay que respetar a los perritos fíjense que yo no no conozco muy bien ese carrito quiere hacer una maniobrita por ahí me dijeron antes de llegar al parque de los palmitos así que vamos a ver que donde quise por aquí yo creo que vamos a dejar vamos a ver si dejamos parqueado ah ya vi donde puede ser allí están unos locales nuevos vamos a ver si nos parqueamos por aquí o tal vez no nos dicen nada aquí yo creo que sí gente ahí va a ser esa barbería yo creo que dice barbería no pero a mí no vamos a barbería ok me estoy partiendo y vamos a ver si es esa porque me dijeron antes de llegar al parque de los palmitos y al parque de los palmitos es allá por donde viene aquel carrito miren allá por donde viene aquel carro bueno señores ya estamos aquí en la barbería efectivamente es esta yo no conozco bueno ahorita no tiene nombre porque como les digo es nueva entonces me mandaron hacer el cartel pero no lo han traído pero se llama barber shop barber shop rizos la silueta así se llama barber shop rizos la silueta ahorita miren así es la fachada por si ustedes son de cara sucia o andan por acá pues pueden venir aquí así está antes de llegar al parque porque por allá está el parque y ustedes ya vieron allí en cual calle nos metimos se llama la calle del comercio que todo el mundo la conoce desde aquí así que venga vamos a entrar buenas por aquí nos encontramos con el buen barbero miren gente es amplia miren que bonita yo siempre he ido a barberías que son así como pequeñas pequeñas así como solo un cuadrito reducida entonces uno se senta sopocado y miren por aquí hay sillones por si pues la esfera es grande normalmente hay dos trabajando solo uno dos pero ahorita solo está él y la información es de de que día está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde así que ahorita nos vamos a cortar el pelo uy hey que corte crees que me queda bien? viendo así mi cara fea me da risa que corte crees que me quedaría bien? no sé fíjate que yo me hago un se llama mid medium fade se llama mid fade algo así pero a veces me hago el low fade porque el high fade me miro muy cabezón si me lo hago muy arriba el corte pero quizás pero arriba no sé no no me gusta que es bastante eso este no sé si me voy a cortar de arriba porque el último corte que yo hice se llama el boss cut algo así se llama boss cut boss cut algo así pero hoy no sé qué hacer me dejo los rulos solo me corto de aquí abajo y no me hago de aquí si ah pues para hacer cambio cambio de look cambio de corte porque pues el boss cut es como que lo dejan bien chiquito de aquí como la 5 o la 4 se pasa por aquí y es un medium fade vale ya vamos a ver ahorita lo que pasa es que hoy me vino a grabar porque como iba a estar yo cortándome el pelo y grabando que no podía entonces por eso hoy vino no quería venir porque acaba de venir del colegio no quería venir si vas a pie no voy porque es que a mí me gusta caminar gente y como soy tacaño no me gusta gastar gasolina no pero si varias veces hemos salido a pie verdad porque yo te digo no mejor hay que caminar solo un abejo la masiva pero ya vamos a salir vamos a varias veces un midfame un medio un medio cx como son los precios aquí para dejarles información en los precios hay un corte normal 250 dependiendo del corte ok si eso es cierto corte normal 250 dicen como es un corte normal? porque lleva la 1 parejo o la 2 ok la 1 parejo y arriba también parejo o también se puede con tijeras verdad? pero no? no solo la 1, solo la peineta una sola peineta ah ok ah pero no te dije baja esperece no le dije era es un midfame rasurado quiero yo por favor osea rasurado es que lo rasuras de abajo ok entonces los cortes varían según obviamente si piden el el corte de peso pluma cuanto costaría? si lo quieren si ponen abajo 4 dolares si lo quieren así nada más que una 0 o 3 dolares ok está está cómodo porque fíjense que yo les voy a contar una anécdota de que yo me cortaba el pelo en una barbería de por allá abajo por mi casa estaba bien cerca de mi casa y el chamaco me cobraba 5 dólares como así como el dijo verdad? sin rasurar solo con la 0 solo con la 0 o la menos 0 me cobraba 5 dólares y ya si lo quería rasurado me cobraba 6 dólares y me cambié de barbería jajaja pero si aquí dice por ejemplo un corte de peso pluma por ejemplo el mío cuanto va a costar? 4 dólares que rasurado era 4 dólares oigan quieren andar a la moda como peso espuma pues vengan aunque a mi ese corte no me gusta vengan aquí ven 4 pesos 3 suq 3 6 6 even Bueno señores, ya me quitaron el pelo, me voy a dejar otra vez los colochitos, es que yo muy corto me lo estaba cortando, yo me hacía el bus cut, así se llamaba, pelón de un solo, pero si me gustó porque si se mira de aquí grande ya, ya dentro de un metro yo lo tengo grande, cada mes me lo voy a estar cortando, cada 15 te lo cortas, no si cada 15 me lo corto, pero a veces se me olvida, se me escapa o a veces no tengo tiempo, a veces digo voy a ir este día y termine yendo dos semanas después, así que mi vida es una vida muy ocupada gente, pero ya escucharon aquí la información, el corte normal va desde los 2.50, por ejemplo este que yo hice ahorita vale 4 dólares porque es rasturado, si solo fuera como el acero aquí sin rasturar, obviamente te van a rasturar, va como a cuadrar o a ponerte redondo, pero rasturado es que el mío va como rasturado desde arriba, algo así con disminución, entonces eso si vale 3 dólares digamos, 4, no, este mío vale 4 rasturado, y el otro, vale 3 y el corte normal, los 50 que es como corte plancha, corte plancha hacen aquí, si va? vaya para que traigan a sus niños, no quieres el corte plancha, no, a mi nunca me lo cortaron plancha como, no sé, no, está aquí recto así, no sé, pero no cualquiera me quiere ese corte, así que señores bien, aquí tenemos un bonito, meten bebida o algo así, no, no lo o sea, guaro no, no digo, no, o sea, o sea, como gaseosa, jugo, no, nada, ok, pero no, yo le preguntaba porque ella miraba la repry por eso, pero bien, hay un amplio, venga, venga, venga por acá, no, no, no tenga el tema, mire, así puede medir a sentarse, para esperar, como atrás me salió, ok, que leo el grito, esto ha hablado de unos ocho, ahora el de que es este vino, pero bien, está muy bonito gente, una nueva opción para, para las personas que se van a cortar el cabello, ya que, de verdad que se llenan las peluquerías, más para esos tiempos de diciembre gente, que todos quieren andar bien, pipiriznay para, para navidad, también septiembre, para andar ahí, cuenteándose las cacheporras, cuenteándose las cacheporras, en el defil y todo eso, así que, una nueva opción. Bueno señores, así es como quedó mi pelito, bueno, así lo pedí, ya no me lo voy a estar cortando de arriba gente, miren los colochitos, fíjense que, un dato importante que yo noté, hoy volví a comprar una crema que me echaba antes, que es sedal, creo que es, si no me equivoco, es sedal, y esa crema sedal me hace los colochitos, miren, en serio, ya me los está haciendo, ve, yo no he hecho nada, y porque, bueno, anteriormente, incluso ayer, fue el último día que yo me eché cera, una cera que se llama stream del super selecto, pero, ya no me voy a estar echando porque me quiero dejar crecer el pelo, entonces cuando lo ando grande, prefiero echarme crema mejor, entonces, como que ya me está haciendo los risitos otra vez, pero bueno, el tema no es, el tema es que miren, ya me corté el pelito, eh, si ustedes son de caras, pues, vayan a cortarse el pelo, ahí está muy bonito, es una, otra opción, pues, para, por si hay otras barberías allí, eh, llenas, entonces, miren, ahí está, ahí quedó mi pelito, la información es, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y, sábados y domingos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, esos son los horarios, y, los precios van desde los 2.50, por ejemplo, este que yo me hice fue de 4 dólares, igual, si yo me hubiera cortado arriba, siempre iba a valer 4 dólares, pero yo no me quise cortar arriba, así que, señores, este fue un videíto, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, y nos vemos en tu próximo vídeo, chao. Chau.